Después de una cirugía torácica nos encontramos al paciente con drenajes torácicos o un drenaje abdominal y sobre todo van a tener más tendencia al acumulo de secreciones. Vamos a mejorar el volumen que han podido perder durante la cirugía y eliminar las secreciones en esas primeras horas que son determinantes para que no desarrollen una complicación de tipo infeccioso. ¡Gracias!